Cadena 30, la televisión más abierta. Hola, y los maestros de Oaxaca también salieron a las calles con los detalles. Yo saludo a la línea telefónica José de Jesús Cortés. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Yuridia? Buenas tardes. Para informarles que los maestros de la sección 22 del CENTE conmemoraron el Día del Maestro con una marcha multitudinaria que partió del monumento a Juárez, al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, unos siete kilómetros de recorrido que partió literalmente la ciudad de Oaxaca. Te comento que durante el trayecto los integrantes de la dirigencia de la sección 22 rechazaron una vez más las demandas, las reformas educativas que ha implementado la federación. También el secretario de organización, Francisco Villalobos, el secretario de organización de la sección 22, comentó sobre el maestro oaxaqueño que ganaría más que el presidente de la república. Ellos dicen que serán las autoridades educativas que investiguen este hecho y ellos se desvindaron de esta afirmación y no descartan, dicen, una artimaña también para afectar su movimiento. Comentaron que ellos no manejan los recursos económicos destinados a los salarios de los maestros y por lo tanto no es su responsabilidad. Te comento que hace unos minutos la marcha culminó con un mítin en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca donde los maestros celebraron así el Día del Maestro. Ese es mi reporte, Yuridia, desde Oaxaca. Sí, pues nada más salieron a decir, no es cierto lo que dicen, no es cierto, pero tenemos todos estos casos de maestros prácticamente millonarios ganando lo mismo o más que el presidente de la república y uno de ellos ganando hasta 600 mil pesos al mes y solamente salen a decir, no es cierto, no es cierto, pues que nos enseñen los papeles, ¿no? Así es, pues ayer en la noche el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pues también a través de un comunicado desmintió este sueldo afirmando que el maestro Adolfo Centeno no gana más de 600 mil y ellos publicaron una lista con las prestaciones y detalles de sus honorarios que no rebasan los 46 mil pesos. Pues ahí está, de todas maneras es un sueldo muy alto para un maestro comparado con lo que ganan el resto de los maestros en la República Mexicana. Muchas gracias, José de Jesús, un abrazo. Símbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!